Bienvenidos amigos y amigas de YouTube y el Universo a que venís a este canal, a informaros bien sobre el apasionante mundo de los videojuegos y en el día de hoy hablaremos de un montón de temas, pero estarán encabezados por este que estáis viendo en pantalla. Algo que nos puede afectar a todos desde el punto de vista de aquellos que compren productos que no sean con licencia oficial. En unas semanas los accesorios no autorizados para las consolas de Xbox dejarán de funcionar. Es una noticia a la cual ha surgido en las últimas horas, parece ser confirmada por alguna fabricante de este tipo de accesorios y vamos a hablar largo y tendido de lo que está pasando aquí y qué problema puede haber de cara al futuro. Aparte de esto hablaremos de otros temas los cuales son también muy interesantes, pero que no están centrados en la actualidad de Xbox y antes de empezar a hablar de todo ello, os dejo con un consejo de mi patrocinador. Casefan.com, la mejor página para comprar claves de Windows OEM y licencias de Windows Office. De manera 100% segura y de manera 100% original. Puedes comprar, como estáis pudiendo ver en pantalla, Windows desde 7€, el mejor precio que hay en el mercado y licencias de Windows para Office con un 62% de descuento a precios los cuales son los mejores sin duda que puedes encontrar en Internet. Aprovecha todas estas ofertas, os dejo los enlaces en la descripción y doy gracias a Casefan por patrocinar el vídeo de hoy. Bueno, pues como podéis ver aquí, esta es la noticia del día. Una noticia la cual ha saltado porque un fabricante de accesorios no autorizados por parte de Xbox lo ha comunicado a través de las redes sociales. Como podéis ver aquí, en unas semanas los accesorios no autorizados para las consolas de Xbox dejarán de funcionar. Al parecer aparece un error a los usuarios que utilizan este tipo de mandos y otro tipo de accesorios los cuales informan a los jugadores de que podrían estar utilizando periféricos que no son de fabricantes autorizados o de la propia Microsoft y que por lo tanto dejarán de funcionar en las próximas semanas o podrían funcionar de manera incorrecta en las próximas semanas. Esta es una información que ha lanzado un fabricante, os voy a presentar ahora. El fabricante lo ha dicho a través de las redes sociales. El fabricante es este de aquí, el fabricante Brook Gaming, una empresa la cual está vendiendo accesorios para todo tipo de marcas. Como podéis ver aquí, hay productos para PlayStation, Nintendo Switch, Xbox, consola retro, control sticks, etc. Si nos centramos en el apartado de Xbox, como podéis ver hay controladores de Xbox, unos controladores los cuales están centrados en este modelo de aquí. Un modelo el cual es uno de los principales afectados para Xbox Series X, Xbox Series S. Un mando que también puede utilizarse para el tema de PC. Y como digo, esta es la primera marca que lo declara de manera oficial y hay varios usuarios los cuales a través de las redes sociales están reportando este error y este aviso por parte de Microsoft. Muy bien, vamos a leer lo que dice la marca, vamos a analizar lo que está sucediendo y vamos a poner un poquito de luz a este tema, ¿ok? Porque hay mucha gente que se pelea porque unos lo ven como un delito que te hagan el robo de la licencia y uses el accesorio y otros lo ven como absolutamente una vergüenza que las marcas prohíban el tema de accesorios que no están autorizados. Vamos a hablar de esto durante todo el vídeo de hoy, ¿ok? Y aparte el resto de temas que son muy interesantes. Vamos a ver lo que ha dicho la marca. Como podéis ver en el comunicado, la marca dice Queremos transmitir nuestro sincero agradecimiento al apoyo a la empresa Brook. Creemos que es necesario compartir una información crucial sobre los productos de Xbox ya que en las próximas semanas pueden dejar de funcionar. Recientemente hemos recibido comentarios de jugadores sobre nuestros productos que cuando utilizan las consolas en modo online el sistema les da un error el cual avisa de que puede dejar de funcionar el accesorio en las próximas fechas ya que es un accesorio no autorizado. Ellos lamentan los inconvenientes y están trabajando para desarrollar una solución que permita mantener la calidad y función del producto en las consolas de Xbox. Muy bien. Este es el comunicado, ¿ok? Vamos a ver cuál es el problema. El problema es que hay dos semanas de plazo y este aviso se empezó a leer desde el 16 de octubre en las cuales Xbox avisa de que los accesorios y periféricos que ya pueden ser headsets, pueden ser volantes, pueden ser altavoces, puede ser todo aquello que se conecte a la consola pueden dejar de funcionar. En la web de Windows Central apuntan a que es una nueva política que está relacionada con la expansión de Microsoft en el programa de mandos inalámbricos de otros fabricantes ya que actualmente la mayoría de los mandos se fabrican en otras empresas para las consolas de Xbox que, en este caso, los que más se venden tienen cable. ¿Por qué? Porque son más baratos. ¿Ok? Entonces, la noticia parece ser cierta, el medio Windows Central arroja un poco de luz diciendo que esta es la expansión del programa para mandos inalámbricos que tienen en contrato Microsoft con el resto de compañías y que ahora esto está afectando a empresas las cuales hasta el momento no veían afectado a su negocio porque Microsoft miraba hacia otro lado. Básicamente. ¿Ok? ¿Por qué? Porque yo como fabricante de un producto, pongámonos en la piel de Microsoft, si tengo un producto y alguien quiere conectar algo a mi producto, evidentemente me tiene que pedir permiso. Un permiso, el cual es en forma de licencia. Punto. Si yo quiero algo que se conecte a mi consola para no tener ningún problema legal con la compañía y para poder utilizarlo sin ningún tipo de problema, alguien me tiene que certificar. Y en este caso es la empresa que pone el aparato. Esto pasa con Apple, pasa con Samsung, pasa con todas las marcas. Lo que pasa es que luego hay otros fabricantes, los cuales son de carácter chino principalmente, que hacen genéricos, como mandos genéricos, etcétera, etcétera, en los cuales se aprovechan de las funcionalidades para hacer productos más baratos y ahorrar dinero por no pagar la licencia. Con lo cual la marca no ve un dúo. Entonces aquí hay dos vertientes, las cuales tenéis que tener claras, porque primero hay que ser consciente de lo que pasa y luego lo que no hay que ser es hipócrita. Cuando Microsoft dice, oye, los accesorios no van a funcionar en las consolas de aquí en adelante de terceros que no tengan licencia, te van a explicar que es por el tema de siempre, por seguridad, por compatibilidad, por experiencia de usuario y para que el usuario no tenga un producto el cual pueda deteriorar la experiencia de usuario en su consola. Esto es lo que te va a decir Xbox. La realidad, lo que dice Windows Centra. Microsoft tiene un montón de partners que pagan religiosamente, que ven que su negocio se va al traste porque evidentemente hay otras marcas que por no pagar la licencia lo están vendiendo más barato. Entre otras, la empresa Brooks. Entonces, hasta el momento parece ser que Microsoft no tenía ningún interés en frenar esto porque esos mandos que principalmente eran los con cable no eran competencia de Xbox porque Microsoft no hace mandos con cable ya. Y los mandos con cable siempre han sido más económicos para todo aquel que no se quiera gastar tanto dinero. Entonces, ahora vamos a la versión del público objetivo que es quien usa el mando. ¿Quién compra estos mandos más baratos? Por gente que no tiene dinero o gente que piensa que ese aparato funcionará igual en la consola que otro. Honestamente, ¿que el aparato funcione igual que en la consola que otro? Yo no lo niego porque realmente la funcionalidad de los mandos es la misma. ¿Ok? Salvo mandos muy especiales los cuales tengan funcionalidades muy especiales. Pero estos mandos que van con mando han funcionado toda la vida con Nintendo, con PlayStation y con Xbox. Ahora, ¿por qué hace esto Xbox? Pues evidentemente por la política que dice Windows Central de llevar a los fabricantes como Razer, Turtle Beach, etcétera, etcétera. Buenas noticias que es, oye, vuestro negocio lo voy a empezar a proteger yo. ¿Y cómo lo voy a empezar a proteger? Pues poniendo dentro de las consolas avisos los cuales es no puedes conectar este tipo de aparatos. Entonces, aquí hay dos vertientes. La del público que dirá, oh, qué mala es Microsoft porque Microsoft no permite esto. Y la del sentido común que es, yo tengo un negocio y lo exploto como quiero. Si no quiero que alguien se beneficie de mí sin pagarme no tengo por qué permitirlo. ¿Ok? Y esto pasa con todas las marcas. Con todas. Lo que pasa es que algunas tienen manga ancha y otras no tienen manga ancha. Y otras no pueden hacer nada porque muchas veces estos fabricantes son de países en los cuales no puedes meterles mano. Como por ejemplo fabricantes chinos que venden por AliExpress. Por ponerte un ejemplo. Ahora bien, ¿cómo puedes parar todo esto? A nivel de software. Si yo en los mandos que vaya a empezar a certificar meto algún chip. Esto lo hizo Apple. Apple hace mucho tiempo inventó el MFI. ¿Vale? Made for iPhone o Made for iPad. MFI. Era una funcionalidad a la cual cualquier cable que conectases al iPhone si no tenía la certificación MFI te daba un error. Entonces te decía esto puede funcionar mal o puede causar problemas dentro del aparato. Y si lo utilizas para cargar puede cargar mal el aparato. En este caso el iPhone y tú te arriesgas bajo tu riesgo si lo quieres utilizar. ¿Lo entendemos? Entonces todas las marcas siempre pueden tener estos sistemas para prohibir a los terceros hacer negocio a costa de ellas. Y yo honestamente os lo digo veo muy normal y muy bien que esto lo haga Microsoft. Lo que yo no veo bien es que la marca en este caso Brooks diga venga yo voy a intentar solucionar este problema pero si la solución es fácil paga la licencia de Microsoft y certifica tus mandos con Microsoft. ¿Ok? Dentro de las noticias aparece algo muy interesante que es cómo saber si tu accesorio es oficial. Esto probablemente sea la más interesante de las noticias y dice lo siguiente Xbox recuerda que si un accesorio es oficial muestra el botón de Xbox en el frontal o un logotipo de Xbox entre los gatillos izquierdo y derecho. Entre los fabricantes que sí tienen los mandos autorizados y pagan la licencia están Razer, Turtle Beach, PowerA o HyperKing. Microsoft ha explicado que los accesorios autorizados están optimizados para ofrecer comodidad, rendimiento, seguridad y conectividad entre dispositivos con el fin de un empajamiento sencillo y la facilidad de cambiar entre dispositivos. O lo que es lo mismo. Está diciendo no, esto es más fiable que lo otro. Pero la realidad es que con la letra pequeña que te estoy explicando lo que quieren decirte es que ellos no ganan dinero con los otros y por lo tanto ahora deben pasar por el arco. Por culpa de lo que dice Windows Central que es la política de acuerdos que tiene con terceros los cuales están siendo afectados más que la propia Microsoft. Porque al final Microsoft, quien quiera un mando de Microsoft lo va a comprar en Microsoft, el mando oficial. Pero el que quiera un mando de terceros muchas veces no vas a comprar el de terceros de otras marcas porque son muy parecidos a los que marcas blancas que no tienen la licencia pueden estar fabricando. Entonces, esas marcas que te están pagando la licencia también hay que entender que hay que protegerlas porque si te están pagando por el producto de la licencia unos y otros no, pues esto es ir de listos. Entonces, los listos que no pagan al final lo pueden acabar pagando. Y con el tema de la tecnología, el tema de la electrónica como podéis ver o poniéndole un chip como hizo Apple con el FMFI o poniendo este código de advertencia cuando conectas el juego en online ese truco de vender sin licencia el tema de accesorios se va a acabar al menos en Xbox. Como os digo, a mí todo esto me parece bien porque al final la que pone las normas es el que fabrica el producto. Ahora me dirá mucha gente no porque yo quiero comprar lo que quiere conectar lo que quiera. Sí, pero ¿entendéis la parte de Xbox? A Xbox yo creo que no hay que poder recriminarle nada porque está defendiendo su negocio. Otra cosa es que te guste más o te guste menos. Ya me gustaría verte a ti si en tu negocio te hicieran lo mismo que creo que opinarías diferente en el caso de que digas de que te parece fantástico de que las marcas no paguen licencias, etcétera, etcétera. Y también antes de acabar con este tema deciros que no hace mucho tiempo vimos como un fabricante de carcasas de Brandt quiso hacer carcasas para PlayStation 5 y PlayStation 5 dijo que no quería esas carcasas en PlayStation 5 porque no estaban licenciadas. ¿Ok? Con lo cual en todas las marcas pasan cosas. Si en PlayStation no ha pasado esto de los mandos a lo mejor el tiempo acaba poniendo a todo el mundo dentro de la misma posición que Xbox. Por el momento Nintendo y PlayStation no tienen esta problemática a lo mejor si no lo sabemos ¿de acuerdo? Pero lo que sí que sabemos es que todas las marcas han tenido este tipo de problemas Nintendo los suyos PlayStation los suyos y ahora Xbox con esto de los accesorios no. ¿Ok? Como digo es una discusión larga y tendida que podemos tener en la caja de comentarios intentar ser respetuosos y ponerme vuestra opinión en los comentarios. Dicho esto vamos a hablar de la siguiente noticia del día que es esta que veis aquí. Según lo que dice Capcom tiene un título importante no anunciado planeado para el 24 de marzo antes del 24 de marzo veríamos un título muy importante para acabar bien el año fiscal. Como podéis ver aquí Capcom está en camino de lograr 11 años consecutivos de crecimiento en los ingresos operativos pero para ello necesita tener un lanzamiento estrella. El juego más vendido de la compañía durante el primer semestre fue Street Fighter 6 que ha superado ya los 2,4 millones de unidades desde su lanzamiento y el Resident Evil 4 que ha vendido 1,6. ¿Ok? Entonces los señores de Capcom saben que para tener un resultado fiscal extraordinario este año y cumplir el sueño de tener 11 años seguidos teniendo incrementos que dentro del mundo de los videojuegos se dice pronto después de todo lo mal que pasa en algunas empresas dicen lanzaremos algo importante antes del 24 de marzo. Ahora ¿de qué título se trata? Ponme lo tú en la caja de comentarios. Y por último vamos a hablar de esta noticia que afecta a Spider-Man 2 porque el director creativo de Spider-Man 2 habla de que Wolverine o Lobezno existirá en el mismo universo. Como podemos leer aquí el director creativo de Spider-Man 2 Brian ha confirmado que los juegos de Spider-Man de Insomniac tienen lugar en el mismo universo que el próximo juego de Wolverine. En el podcast de Kinder Funny Games ha dicho que todos los personajes están existiendo en el mismo universo. Nada de tener una historia por separado o unas características por separado. Según el juego de Lobezno que se anunció en septiembre del año 2021 será dirigido por Insomniac y por lo tanto el juego mantendrá la misma línea creativa desde el punto de vista del universo de Spider-Man. Y si hemos visto este Spider-Man 2 a un nivel estratosférico honestamente me muero de ganas por ver el próximo juego de Insomniac que se llama Lobezno o Wolverine porque si Spider-Man ha sido espectacular de Lobezno ¿qué podemos esperar? Más de lo mismo pues si es así nos vamos a frotar las manos los jugadores de videojuegos. ¿Ok? Bueno, bueno hasta aquí el vídeo de hoy por aquí te dejo un vídeo anterior por si te lo has perdido por aquí el botón de suscribirte a alguno de mis canales y yo sin más me despido recordando lo que os digo siempre separaros de esta locura de YouTube y de las redes sociales que a veces nos dejan ver la realidad. ¡Hasta la próxima!